¿Qué es la obtención de recursos? 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 escrito que en el artículo 14a se elimine la designación de AIDES y en su lugar se nombre a otro participante del sector privado previa a la debida consulta. Sobre la referencia a la participación del Instituto de Acceso a la Información Pública, el inciso 6 del artículo 14a del decreto legislativo 674 establece lo siguiente, el comité contará en función de apoyo, consulta e información con un representante nombrado por el Instituto de Acceso a la Información Pública. Al respecto vale la pena mencionar que el Instituto de Acceso a la Información Pública es una entidad encargada de velar por la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual tiene entre sus atribuciones el garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública, conocer y resolver recursos, así como conocer y resolver procedimientos sancionatorios y demás aspectos regulados en la ley antecitada. En tal sentido la redacción del inciso en cuestión provocaría que el involucramiento de dicho instituto, incluso como una entidad auxiliar o de apoyo del comité seguido y veeduría, constituya una afectación a la imparcialidad de esa entidad cuando se active su competencia a través del recurso de apelación y el objeto del procedimiento sea información previamente conocida por esta en las actividades de auxilio de dicho comité, colocando además en desventaja la institución de la administración pública contra la que se inició dicho procedimiento, precisamente por el tema de independencia de funcionalidad y criterio del cual deberá de gozar dicho instituto. Luego el argumento 3 dice sobre la referencia a la entrega de información al comité de seguimiento y veeduría. El suscrito tiene observaciones en lo regulado al artículo 14c, el cual establece que todos los funcionarios públicos relacionados a los fondos públicos autorizados en el presente decreto deberán entregar al comité de seguimiento y veeduría ciudadana del fondo de emergencia, recuperación y reconstrucción económica sin reserva toda la información en la forma y fondo que éste le requiera y deberá cumplir con los principios de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratitud y rendición de cuentas. Si bien es cierto que el suscrito se encuentra totalmente de acuerdo con la transparencia y la publicidad en el manejo de los fondos, resulta necesario tomar en consideración el resto de disposiciones del ordenamiento jurídico tal como lo disponen los artículos de la ley de acceso a la información pública, la cual es una ley especial en la materia de la garantía al derecho de acceso a la información pública y que tiene por fin contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. Por tanto, dicha normativa especial establece la potestad de las entidades públicas de clasificar información como información pública, oficiosa, reservada o confidencial previo cumplimiento de una serie de requisitos para cada tipo. La norma especial en ningún caso realiza prohibiciones expresas que inhiban de clasificar determinada información dado que el legislador establece los criterios y requisitos en la ley de acceso a la información pública. Realizó la tarea de verificar la protección a todos los bienes jurídicos que se deben resguardar e incluso hay un esquema de responsabilidades a los funcionarios públicos por mantener el equilibrio entre dicho resguardo de la información y la garantía de cumplimiento con los principios fundamentales del acceso a la misma. Por tanto, es consideración del suscrito que dicho artículo 14c guarde la armonía con la ley en el sentido de respetar los tipos de información y garantizar el esquema que ya se encuentra regulado para la entrega de la misma. Por lo que se sugiere la redacción siguiente, artículo 14c, todos los funcionarios públicos relacionados a los fondos públicos autorizados en el presente decreto deberán entregar al Comité de Seguimiento y Veduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica la información en la forma y fondo que éste les requiera, debiendo cumplir con la ley de acceso a la información pública. 3. Conclusión. En términos generales, se está de acuerdo con el objeto de la reforma propuesta mediante el decreto legislativo 674. No obstante, existen elementos que deben mejorarse con el objeto de dotar de eficacia y armonía a la norma aprobada. Por tanto, en primer lugar, se sugiere que la Asamblea Legislativa proceda a realizar las consultas con cada uno de los participantes del sector privado que conformarán el Comité de Seguimiento y Veduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, y se designan aquellos que acepten expresamente tal participación para que el ente contralor de la transparencia goce de eficacia en su actuación. Adicionalmente, se sugiere retomar las sugerencias sobre el inciso sexto del artículo 14a, así como del artículo 14c, en el sentido de dotar a dichas disposiciones de mayor armonía con la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual ha sido efectiva para la transparencia y el acceso a la información pública como condiciones básicas para una efectiva participación ciudadana. Por lo antes expuesto, hago uso de la facultad que la Constitución de la República me concede en el artículo 337, inciso tercero, observando el decreto legislativo 674. Dios unió con libertad y la firma del Presidente de la República. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, colegas diputados. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida a la observación del Presidente de la República en el sentido que están de acuerdo con la reforma planteada para crear un comité ciudadano veedor de los recursos públicos que deberán administrar por el monto de dos mil millones de dólares. Creo que esto es una buena noticia que no tenemos un veto y que tenemos observaciones que yo quisiera abordar una por una y decir además que esta es la forma de trabajar, es observando cuando se tienen discrepancias y no vetando, porque eso cierra toda posibilidad excepto el camino constitucional. Así que le doy la bienvenida, realmente muy positiva esa forma. Sobre el primer tema de la renuncia de los auditores, es algo que ellos ya habían confirmado a la Asamblea, pero vemos de que han tenido una reconsideración del tema, lo cual pues están en su total derecho y nosotros respetamos esa decisión. Pero entonces queremos proponer la redacción siguiente, porque yo creo que podemos salvar este decreto, este sujeto a consulta, que diría sí, sustituyendo la membresía de los auditores, diría sí, entre las gremiales de la contaduría pública, coma, legalmente constituidas en el país, coma, nombrarán un representante. Y lo dejamos de forma genérica, que vendrá del sector de contaduría pública del país y lo vamos a consultar con ellos. Pero ya quisiera que dejáramos esto planteado, he estado trabajando con el presidente Mario Ponce, con esta redacción, quien a su vez ha estado también trabajando con los profesionales de esta rama. Pero faltaría pues que afinar esta, ¿verdad? Entonces que tomáramos nota de esa. Eso resolvería la primera observación del presidente, son tres. La segunda observación del presidente es en relación a la obligación de los funcionarios públicos de dar sin reserva toda la información que le requiera el comité. Y lo que argumentan es que el comité no puede ser juez y parte. Por un lado, ser un, perdón, que el Instituto de Acceso a la Información Pública no puede ser juez y parte, siendo parte del comité fiscalizador y además siendo el ente que debe aplicar la ley. Sobre esto hay que aclarar lo siguiente, el instituto no es parte esencial ni integral del comité. El instituto es de apoyo, como bien lo dice el decreto que nosotros aprobamos. Todos los funcionarios públicos relacionados a los fondos públicos autorizados en el presente decreto deberán entregar al comité de seguimiento y veduría ciudadana del fondo de emergencia, recuperación y reconstrucción económica y dice sin reserva toda la información en la forma y fondo que les requiere y deberá cumplir con los principios de máxima publicidad. Para atender la propuesta o la preocupación del presidente de la república, quizás nosotros deberíamos de tomar en cuenta lo que nos dice que el instituto su principal función lo describe la ley. No puede hacer más ni menos que lo que le diga la ley. Entonces, agregar al final de conformidad a la ley de acceso a la información pública. Es decir, es el instituto servirá de apoyo de acuerdo a estos principios, pero de conformidad a las atribuciones que le da la ley. Yo creo que esa podría ser una forma en que si tomamos en cuenta las preocupaciones del presidente y nos evitamos un posible conflicto entre el instituto siendo el encargado de aplicar la ley y el instituto siendo el encargado de apoyar al comité. Él podrá apoyar al comité, pero no fuera del marco de la ley. Entonces proponemos esa segunda redacción. Y la tercera redacción, el presidente nos propone que una redacción que dice todos los funcionarios públicos relacionados a los fondos públicos autorizados en el presente decreto deberán entregar al comité de seguimiento y de veeduría ciudadana del fondo de emergencia, recuperación y reconstrucción económica. La información en la forma y fondo que éste les requiera, debiendo cumplir con la ley de acceso a la información pública, pues yo no le veo ningún problema tampoco. Porque no ha sido la intención de aquí darle al instituto más atribuciones que la que la ley le confiere. Pero en la redacción ellos lo interpretaron de esa manera. Nos parece que no hay ningún problema en reafirmar que todo se hará en pleno apego a la ley de acceso a la información pública. Si estas tres sugerencias nos dieran la posibilidad de poder aceptar parcialmente las observaciones del presidente, creo que le haríamos un gran bien al país y saldríamos ya de este impasse de interpretación. Gracias, colegas. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Yancy Urbina. Gracias, presidente. Sobre las observaciones, en nuestro caso tenemos en la primera, utilizamos una redacción muy similar a la que señaló la diputada Escobar en el fideicomiso, que dejábamos a discreción de las gremiales de asociaciones más representativas de contaduría y auditoría legalmente constituidas para que definieran la representación. Entonces, la redacción que dejamos en ese fue un representante de las asociaciones gremiales más representativas de la contaduría y auditoría legalmente constituidas para que, como son alrededor de tres gremiales que son las más representativas de este segmento, pudiesen entrar en ese componente. Sobre el tema del instituto y de su rol dentro del instituto, en realidad nosotros no le vemos cuál es la contradicción acá, porque está claro de que eso es en relación a la ley que ya está vigente en términos de acceso a la información. Sin embargo, si hubiese alguna inquietud, sería bueno consultarla con el instituto de acceso a la información para ver si eso requiere realmente una modificación o no, porque si la modificación a juicio del instituto no es atinente la observación realizada por la presidencia, no veríamos necesidad de modificarlo en esos términos, porque el tema ya está prácticamente dentro del marco de la ley. Y lo siguiente es que nos parece que sería muy... Y libradamente con la tecnología propia, de nuevo. ¡Suscríbete al canal!